Rufián sobre una posible investidura de Sánchez, por ERC no será. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que su partido no bloqueará una posible investidura de Pedro Sánchez. Por ERC no será, ha señalado, aunque ha advertido del peligro de una repetición electoral. Además ha afirmado que en Cataluña no hay un problema de convivencia, y benefasto, la negación del referéndum, por parte del PSOE. A pesar de eso, ha pedido a Podemos que apoye la investidura de Pedro Sánchez. Estamos en bucle, o sea, que esta gente no haya hablado durante un mes, a mí me parece negligente, cuanto menos. Pero dicho esto, es que me da igual quién tenga más la culpa, porque a la gente le da igual. O sea, la gente, vuelvo a repetir, nos va a meter en el mismo saco a todos. Tenemos una frase durante todas estas últimas semanas y debates, por ERC no será. Podemos, ¿no? Unos presupuestos que le metían Martínez a los caídos, a la monarquía, defensa, raro que sean los más socios de la historia de la democracia, pero bueno, es el mantra de Podemos, ¿no? Y eso lo consiguieron desde fuera, condicionando el gobierno. La pregunta es por qué ahora no. O sea, por qué es necesario, que yo no digo que no, ¿eh? Igual sería una buena noticia. Pero, ¿por qué es necesario que tú entres a un gobierno o el coste de que tú tengas un ministerio es que la gente vuelva a votar, no la volvamos a jugar a una ruleta rusa el 10 de noviembre? El coste, la diferencia entre votar o no votar, o que gane la derecha, es que se aplique o no se aplique la ley de Mordaza, de que se aplique o no se apliquen medidas contra la violencia de género, de que se aplique o no se aplique un 155. Si la derecha va junta al Senado, el riesgo de aplicación de 155 se eleva.